Mañana, viernes, primero de mayo, aprovechando que es el feriado, hemos organizado un festival para toda la familia en la Casa del Deporte, desde las 12 al mediodía hasta las 6 de la tarde, donde vamos a estar difundiendo por un lado la tarea del merendero de Beatriz y por otro lado también recaudando fondos para seguir con la tarea. El merendero brinda una merienda cuatro veces por día a aproximadamente entre 30 y 40 niños y adolescentes del barrio Nahuelue. Así que, bueno, contamos con la participación de algunos artistas, va a estar Trenzas Gauchas acompañándonos con sus bailes folclóricos, también La Negra Murguera, haciendo un espectáculo como siempre. Va a haber juegos para niños pequeños, va a haber inflables, metegol, cama elástica, un buffet bastante surtido, con la idea de poder recaudar algunos fondos para seguir con la tarea. Y dos bandas más que nos van a estar acompañando, Rega Sur e Inti Sol. Así que invitamos a la población que se acerque, los que quieran llevar cualquier tipo de, bueno, alimento o elementos que puedan servir para preparar la merienda, tanto para el amasado de un pan casero o para preparar una leche, un té, un cacao, azúcar, lo que sea. Va a ser bienvenido. Estamos difundiendo esta tarea. Beatriz justo hoy tenía un compromiso y no pudo estar, pero queremos invitarlos a todos para que mañana pueda estar toda la familia de 12 a 6 de la tarde en la Casa del Deporte. ¿Y hace cuánto están llevando a cabo este trabajo desde el merendero? Bien, Beatriz está trabajando en el barrio Nabolué desde septiembre del año pasado. Bueno, el número ha crecido bastante de los chicos que están concurriendo, así que se requiere la ayuda. Ella no tiene ningún tipo de financiamiento oficial ni nada por el estilo, entonces se maneja solo con las donaciones que la gente, la buena voluntad de la gente, les acercan. Así que un poco también es para difundir, dar a conocer y que esto pueda tener una continuidad y también poder brindar un almuerzo en lo sucesivo. ¿Se cobra algún valor de entrada? No, no hay ninguno, no hemos querido poner nada, pero sí dejamos a criterio de la gente que quiera llevar cualquier cosa que sirva para colaborar en esta tarea.